Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. El sentido de futuro que se robó Castillo. Sus viudas políticas pretenden maquillar su penoso gobierno. La pretensión de responsabilizar al BCR por la desaceleración de la economía es una de las ideas más absurdas que lanzan en estos días las viudas políticas del gobierno de Pedro Castillo. Kurt Burneo, su ministro de Economía, criticó anteayer en este diario la política monetaria del BCR por, hablo comillas, tirarse abajo el gasto con el aumento de la tasa de interés. La subieron sistemáticamente, lo cual, agregó, produjo una afectación en el consumo de inversión y sobre la actividad económica y la desvalorización de la economía. En lo que parece defensa de su gestión en el gobierno de Perú Libre, Burneo dijo, pareciera que la responsabilidad de la desaceleración económica la tiene solamente el MEF. Y no es así. El Banco Central tiene que ver y eso tiene que ser reconocido también por ellos. En la misma dirección, pero con más audacia, el ex-premier Aníbal Torres se lanzó al ruedo. Dicen que Castillo fue un incapaz. Bueno pues, con Castillo la economía crecía 3%. Con los supuestos capaces que tenemos ahora, la economía está en un despeñadero. Torres miente. ¿Qué es lo que mejor hace? El primer registro anual de crecimiento del gobierno de Castillo en 2021 fue 12%, cuatro veces su mención. Perú no fue mérito de sus cómplices golpistas, sino rebote del pandémico 2020 con una caída de menos 12.2%. Así cualquiera. Y en el 2022, en que Castillo fue presidente hasta diciembre, cuando lanzó el golpe más tonto de la historia, el crecimiento fue 1.7%, casi la mitad de su 3%. Pero lo evidente es que la caída de la inversión privada ya se profundizaba en un proceso de pérdida de confianza empresarial acelerada que continúa. En el gobierno de Pedro Castillo se robó mucho, y eso lo seguimos viendo. Pero lo que más nos robó Pedro Castillo fue el sentido de futuro del país. Ese quiebre de expectativas no solo motivó la salida de 20 mil millones de dólares, sino que frenó la inversión privada. Reconstruir esa confianza va a tomar tiempo, comentó Yanzango Castañola, presidente de Apoyo Consultoría. Burnero también criticó la descoordinación de recientes en el gabinete sobre Tía María, pero olvida qué pasaba con sus colegas Torres, Betsy Chávez, Género Alvarado o Roberto Sánchez, hoy investigados por corrupción o golpismo. ¿O con ellos sí se llevaba bien? Esto fue... La audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez. Por elegre podcast.